¿Qué es la autonomía de las comunidades indígenas residentes? Como ustedes saben, todos los pueblos indígenas, ya ha sido reconocido en nuestra Constitución y en la Declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas, dice que todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación y a decidir libremente su forma de organización política, social, cultural e económica. Eso lo logramos establecer en la Constitución de la Ciudad de México y además avanzamos de modo que ustedes puedan ejercer ese derecho, porque está en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, pero no dice cómo va a ejercer ese derecho. Aquí en la Ciudad de México establecemos una serie de mecanismos para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan ejercer ese derecho. Uno, ustedes tendrán la libertad de decidir, que eso es muy importante, eso es la autonomía, es la libertad de decidir de los pueblos, de decidir sus formas de organización, decidir quiénes son sus autoridades y que éstas sean reconocidas por el gobierno de la ciudad. Los pueblos y las comunidades indígenas puedan participar, no puedan, sino tienen la facultad de participar en todos los programas y planes que tengan que ver con la ciudad y con las comunidades indígenas y los pueblos originales. En materia de salud, ustedes tienen todos los derechos como ciudadanos, todos, los de la salud, educación, vivienda, etc. Pero además tienen un plus, es decir, ustedes pueden de manera comunitaria decidir cómo quiere ser su sistema educativo. Sabemos que cuando llegan aquí a la Ciudad de México, a sus hijos se les quieren poner el castellano en las escuelas. Y ahora tendrán derecho a que sus hijos sean también educados en su lengua materna. También se establece un derecho, las radios comunitarias, que es muy importante para enriquecer y fortalecer la lengua. El objetivo de este foro indígena es lograr que nuestra Ciudad de México sea un espacio de igualdad de oportunidades para todos. Tenemos una ciudad de convivencia plural y multietnica, ya que según los datos, unos datos que publica el Universal en el 2017, hay alrededor de 960.059 indígenas. Sin embargo, ese dato no es preciso, ya que la mayoría de los mexicanos tenemos rasgos indígenas por el color moreno de nuestra piel, el cabello negro, estaturas bajas, ojos negros, etc. Nuestros propios rasgos nos dan representación indígena. Son muchos los indígenas que llegan aquí a la Ciudad de México en busca de oportunidades, los cuales lamentablemente poco a poco han perdido su identidad cultural, es decir, se adaptan a la vida de la ciudad. La realización de este tipo de foros también es buscar rescatar nuestra identidad como indígenas que venimos de pueblos sumamente ricos en cultura, en medicina tradicional, en organización política y social. Es decir, el hecho de que estemos aquí en la ciudad nos debe dar pie a presumir toda la riqueza cultural que traemos de nuestros pueblos. Sin embargo, pues muchos de nosotros no podemos ocultar nuestra realidad ancestral por las características ya mencionadas. Hay otros, como lo comentaba, que simplemente no quieren denotar que son indígenas, ya sea por vergüenza o lamentablemente por el trato discriminatorio de exclusión y marginación de la cual son víctimas en esta ciudad. Hablando de la ciudad, no podemos hablar de una ciudad de convivencia plural y multiétnica ante la desventaja racial, la cual refleja una falta de desarrollo político, económico y social. De esta manera, con esta política diferencial, no se fortalece en nada una sociedad y mucho menos una ciudad democrática, en la cual solamente se genera una pobreza urbana. De este modo es importante la realización de este foro con el fin de que sea un medio de expresión, de debates, discusión, pero sobre todo propuestas para encontrar solución a las demandas que nosotros como indígenas tenemos ante nuestros representantes, que van desde la vivienda digna, educación, procuración e impartición de justicia, empleo, salud, como las más importantes, porque hay muchas otras más. Para lograr estos objetivos, se requiere reformar una serie de leyes secundarias que acoge a los principios de la nueva Constitución Política de la Ciudad de México. La justicia es una virtud, una virtud es un buen hábito personal. Las personas que son virtuosas es porque tienen hábitos positivos, socialmente buenos para los demás. Y la justicia es considerada, en ese pensamiento cristiano, como una virtud. La virtud de dar a cada quien lo que le corresponde. ¿Qué quiere decir dar a cada quien lo que le corresponde? Esa es la justicia que se llama conmutativa. Dar a cada quien lo que le corresponde es cumplir nuestros compromisos. Si yo compro un objeto o un alimento o una artesanía, es justo que lo pague. Esa es la justicia. Y si yo recibo el precio, lo justo es que yo entregue lo que estoy vendiendo. Y si me comprometo a hacer un trabajo y me lo pagan, lo justo es que haga yo ese trabajo. Esa es la justicia conmutativa. Pero hay otro principio de justicia. Hay otro que es la justicia social o distributiva. No basta que haya una justicia conmutativa. De esa se ocupan los jueces cuando hay incumplimiento. El que comete un delito, una falta, es sancionado por un juez. El que no cumple un compromiso, el que se quiere quedar con un bien que no es de él, lo llevan ante el juez y el juez dicta una sentencia y dice quién tiene la razón. Esa justicia anda muy mal. En el constituyente, ustedes ya lo escucharon, establecimos que debe haber intérpretes de las lenguas originarias cuando una persona que no habla solo el español o no habla el español, cuando tiene otra lengua debe tener a alguien que le interprete, que le diga qué significan las palabras, de qué lo acusan, por qué lo llevaron, qué le reclaman. Eso es justo. Lo pusimos en la constitución, pero no funciona así plenamente. Tenemos que lograrlo. Nuestra lengua es cultura, hermanos. Hermanos, nuestra cultura es todo lo que nos hace ver diferente a los demás. Porque lo hemos aprendido en nuestra casa, en las calles. ¿Saben cómo aprendí mi lengua? ¿Saben cómo aprendí mi lengua? Así como usted, hermana que trae su rebozo, estuve permanentemente pegado atrás y enfrente de mi madre. Recibía la cultura a través de sus senos, de su calor, de sus palabras. Y dondequiera que iba, escuchaba sus palabras. ¿Cómo no voy a aprender mi lengua? La pregunta es, ¿qué hacemos hoy, hermanos y hermanas, para que promovamos y aprendamos y fortalezcamos y cuidemos ese oro tan grande que decía hace un momento los dos maestros, que pudiéramos perder? Porque lo podemos perder. Perder de una lengua, decía o dice por ahí en uno de sus escritos, Miguel León Portilla, es perder toda una historia. ¿Qué necesitamos en la Ciudad de México, hermanos? Para que realmente, no solamente nos vean diferentes porque merezcamos un espacio en esta ciudad, sino merecemos dignidad, hermanos. No lo tenemos. A través de la Constitución de la Ciudad de México, hicimos un esfuerzo enorme para poder dejar allí estos derechos. Pero no solamente deben ahí estar, en un aparador, en un gran edificio. Tenemos que llevarlo, ¿a qué compañeros? A la práctica. Así como practicamos nuestra lengua, necesitamos practicar y llevar en los hechos esa Constitución. Esa Constitución se habla cerca de 30 veces en toda la Constitución acerca de nuestros derechos culturales. en particular se habla ocho veces en tres artículos, en el artículo 57, 58, 59, nuestros derechos culturales. Los derechos de participación política que contempla la Constitución para los pueblos y barrios, en su artículo 59, apartado C, dice que todos los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes como primera facultad es la que tienen que ser consultados por quien vaya a ser jefe o jefa de gobierno, por el Congreso de la Ciudad, es decir, sus diputados por los alcaldes o alcaldesas que van a ser lo que hoy conocemos como delegados antes de adoptar medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles para salvaguardar sus derechos. Estas consultas deberán ser de buena fe de acuerdo a los estándares internacionales aplicables con la finalidad de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Cualquier medida administrativa o legislativa adoptada en contravención de este artículo será nula de derecho. Dos, los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen derecho a participar en la toma de decisiones públicas a través de la integración de órganos consultivos y de gobierno. Ese es un derecho que la Constitución les va a dar a partir de septiembre y ese es el derecho más importante para mí de participación política que tienen los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la ciudad. Son cuatro los derechos. El primero, hacer consultados. El segundo, a formar parte de la vida pública de en donde están viviendo. El tercero, el acceso a cargos de representación popular. Es decir, para el año 2021, ustedes van a poder proponer que existan en el Congreso representantes de las comunidades indígenas residentes en el Congreso de la Ciudad de México. Y el cuarto, pero no por ello menos importante, derecho de participación política estriba en que autoridades y representantes tradicionales de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes elegidos de conformidad con sus sistemas normativos serán reconocidos por las autoridades de la Ciudad de México. Entonces hay cuatro derechos de participación política que les vamos a tener que enseñar a todos nosotros, los políticos de la ciudad. Y ahí yo me agarro de Paco Saucedo que decía es que ustedes nos tienen que enseñar a ser comunidad. Bueno, pues ustedes nos van a enseñar y nos van a ayudar a que estos cuatro derechos que se consagraron en la Constitución de la Ciudad sean una realidad para el beneficio de ustedes, de sus comunidades y para el enriquecimiento de la vida comunitaria de la Ciudad de México. Y concluiría yo regresando al primer artículo. Es evidente que si estamos reconociendo el derecho que tienen ustedes de ofertar su arte popular en las calles de la ciudad y que se puede organizar para ofertarlo en las zonas que así se determinen, ese va a ser el primer gran paso en la construcción de estos derechos de participación política que la Constitución les está otorgando en esta ciudad a partir del 18 de septiembre de este año.